Más de ver tanquero, más de ver tanquero, más de ver tanquero, más de ver tanquero, más cantidad de agua. Más de ver tanquerdad. de las 6.30 de la mañana, hemos notificado mediante una llamada del despacho de 911 de que en la granja de pollo, este pollo, ubicado en la montaña, específicamente en el túnel natural, se había producido un incendio dentro de una caseta, por lo que despachamos las unidades B3, B4 y el suplidor C1, llegando al lugar y comprobando que efectivamente había un incendio en dos plantas generadoras, una Detroit y una Hyundai, de 480 voltios cada una, también un tanque de combustible que alimentaba los generadores, el evento fue controlado unos 40 minutos más tarde por nuestro personal de bomberos sin que resultaran personas afectadas, eso es lo que tenemos ahora.